El Ministerio de Fomento Pero no es la hora Y aunque lo fuese, estoy ocupado, ¿no lo está usted viendo? Pues ala, a callar Qué tío más antipático Un grosero ¿Quiere usted el periódico para limpiarse en lugar de hacerlo con el correo de hoy? No, que el periódico lo tengo que leer aún